Despreocúpate Necesitas como yo Este amor y de tu amor Insaciable creo ser No me alcanza el corazón Cuando estoy amándote Se me nubla un abrazo Si me quiero abrazar Contigo mi amor Tento podré olvidar Contigo mi amor No existe la soledad Contigo mi amor Brilla mi estrella otra vez Contigo el amor encontré Despreocúpate que hoy Sin más vueltas le diré Que no hay viento a su favor Que no hay nada más que hacer El amor no es visión Es amor El amor que tú miras Al matar es realidad Es difícil de creer Y no es fácil de encontrar Sin sospechas y sin creer Es amor al natural Contigo mi amor No podré olvidar Contigo mi amor No existe la soledad Contigo mi amor Contigo mi amor Y ya mi estrella otra vez Contigo el amor encontré Contigo mi amor Contigo mi amor Contigo mi amor No existe la soledad Contigo mi amor Contigo mi amor Encontré Contigo mi amor Encontré